132 tachirenses preparamos un material sobre el aspecto económico, donde aquí se tocan bajo una ley bien clara todas las amenazas, oportunidades, ventajas y desventajas que tenemos los tachirenses. Diputado, nosotros le vamos a entregar este material donde habla de todas nuestras riquezas que tenemos para el fortalecimiento de nuestra economía. Recibe usted este material que fue elaborado hace unos cuantos años para que se tenga con claridad todas nuestras riquezas a nivel turístico, la trampa, a nivel de minerales, silicio, flujo, ato, a nivel de nuestras fronteras, a nivel de nuestros campos, a nivel de toda nuestra industria. Siete zonas industriales en el Estado, 280 a nivel nacional, esperando simplemente la mano amiga de una asamblea para nosotros ser un país productor. Estos empresarios que usted ve acá, más muchos que están viendo el programa por televisión, sienten de que llegó el momento de reactivar todo nuestro aparato productivo. Tienen que ser ustedes diputados de un país próspero, en crecimiento, un país lleno de muchísima gente y viene la repatriación del capital, diputado. Viene la repatriación del conocimiento. Tenemos que generar confianza para que otras partes del mundo vean que Venezuela es atractivo para invertir. Por eso, todo este material es parte de lo que nosotros queremos entregarle y todos los diputados del Estado Táchira, pues que nos apoyemos en esto. ¿Qué compromiso llevas entonces con la empresa privada, diputado? Bueno, muchas gracias. Este manual que usted me está entregando hoy será muy bien revisado y estudiado con todos los otros diputados, porque nosotros sí creemos en el trabajo de la persona, en la iniciativa privada. Es lo mejor que puede suceder para un país. Entonces, cuenten ustedes los empresarios del Táchira y de Venezuela con un equipo de diputados de estos seis que fueron electos el 6 de diciembre, donde ya desde hoy en adelante ya se ve la confianza, se ve la seguridad, hay un diferente clima de paz y de armonía. Y esto poco a poco se va llevando con más entusiasmo porque somos de lo que entendemos de que la empresa privada hay que darle chance. La libre empresa es algo normal y real para que un país pueda producir. Cuenten con nosotros, seremos la voz de los tachirenses allá en el Parlamento Nacional, donde haremos una batalla en función de que a los productores hay que darles más oportunidades para que este país crezca, se desarrolle. Porque yo, por ejemplo, soy consciente en el sector del campo, que yo soy campesino, y eso me quiere, me estimula a mí también a ayudar a que el productor agropecuario, que es un empresario, porque toda persona que produce leche, produce carne, produce cereales, es un empresario al igual que ustedes, los que venden repuestos, los que trabajan en cualquier cosa, somos empresarios y deseamos lo mejor. Yo creo que ustedes tengan confianza en nosotros, que no lo vamos a defraudar, lucharemos para que este país salga adelante. Bueno, diputado, el encuentro empresarial le agradece, junto con todo este panel de empresarios, que estamos acá, el habernos escuchado, de llevarte este material. Y de aquí nace un foro empresarial, donde lo vamos a preparar para estos próximos días, donde vamos a estar reunidos en un gran salón con todos los diputados del Estado de Tachira, para poder expresarle con honestidad y con transparencia todas nuestras inquietudes, para que ustedes a partir del 5 de enero trabajen por el crecimiento del país. Muchas gracias y en Amigo Empresario, y vamos a salir todos adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.